¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Exigiendo justicia frente al Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia de Especialidades, familiares de Rubester María Luna, de 24 años, quien acudió este lunes a un chequeo prenatal, aseguran murió tras no recibir la asistencia debida. Mi hija no tenía síntomas de nada, ni tos, ni gripes, ni pie hinchado, nada. O sea, me dijo, mami, mami, cuando me iban a poner la anestesia, una enfermera me puso algo y la otra le dijo, ¿qué tú le pusiste? Y ella le secretió. Entonces ella le dijo, huye, ponle esto. Ella dice que le puso un dolor de cabeza fuertísimo. Ella le dio una tántara, ella hizo una reacción a un medicamento, ¿qué fue? Que no sé. Según explican los familiares, los médicos le informaron que esta fue diagnosticada supuestamente con COVID-19. Me van a regalar los 33 mil pesos de diferencia que hay que dar en la clínica y me están entregando el calaver. Si ella tiene síntomas de coronavirus, ellos lo pueden entregármelo, porque es el público que tiene que llamárselo. Porque se enfocaron mucho en el coronavirus, ¿me entiendes? Coronavirus, coronavirus. Hasta que nosotros no tuvimos que pagar el 4.500 pesos que no iban a referencia para que viniera aquí. Y dijeron que referencia hace una prueba rápida. Y esto no es una prueba rápida, esto es una prueba cuantitativa. Nosotros entendemos que hubo un mal manejo, ya que se le suministraron medicamentos a la joven. Ya que se le suministraron medicamentos a la joven, que se entiende que fue lo que produjo su descenso. En tanto, el centro de salud informó que se manejó como un caso sospechoso, luego de que una radiografía dio como resultado infiltrado pulmonar bilateral. Agregó el especialista que le hicieron la prueba rápida y salió negativo, por lo que decidieron confirmar con una PCR que dio 20% negativo. El centro ha estado en la mayor disposición de que se le haga la necropsia al paciente. O sea, sabemos que hay un 20% que está negativo, pero todavía queda la duda. Nosotros, obviamente, estamos dispuestos y estamos de acuerdo con que se le realice la necropsia a la paciente. Y ese será el resultado final. Eso es uno sinvergüenza y eso hay que trancarlo. Y si no lo trancan eso, nosotros no vamos a tirar. No vamos a tirar, 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 no vamos a tirar. El médico intensivista del centro de salud informó que el deterioro de la joven se produjo tras presentar hemorragia alveolar. Se realiza una nueva radiografía, se ve que la radiografía posterior continúa el mismo infiltrado o peor. Entonces, ¿qué nos despierta la sospecha antes que la paciente pudiera estar pasando con un proceso infeccioso? Los familiares piden que la clínica pague los estudios de la necropsia. Los familiares de la víctima informaron que se mantendrán vigilantes para que el cuerpo permanezca refrigerado hasta que se les realice la necropsia. Habrá que esperar los resultados de la necropsia para determinar las verdaderas causas de la muerte de esta joven que deja dos hijos en la orfandad. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche ampliaremos la información. Aris Beltré, Noticias SN. Aris Beltré, Noticias SN.